Música 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 las dejas empiezan a salir de a poco ya acondí carne fuerte que se escucha tortuguita nalga corte azotillo bien planta nalga bien planta las piernas ¡algarte! 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 red estén Sangre Bien plantada en tus piernas, pierna, grande Agua Fuerte Agua Sangre Agua Piso bañado en sangre Agua Piso bañado en sangre Ojo que se te va la voz, eh, pio Se te va para abajo Piso bañado en sangre En el ojo Si digo agua Si digo pan Camine, Camine Siga